y hola qué tal muchachos en el vídeo de hoy vamos a instalar el mod de carreras interactivas para gta 5 este complemento sigue en desarrollo actualmente es gratuito no sé si cuando lo vayan a sacar de manera oficial lo vendan como el rey de la colina la verdad desconozco esa parte tampoco sé hasta qué momento estará en su versión beta bueno antes de empezar los invito a que dejen su like suscríbanse y también los invito a que se unan a mi servidor de discord que ahí encontrarás un link de descuento para tick finity como ven acá está todo vacío pues porque estoy desconectado pero más o menos se ve así gente para que este mod les funcione tanto para las personas nuevas y para las personas que ya tienen algún otro mod de keep my life deben de borrar esos mods lo pueden hacer de esta forma primeramente se van a la carpeta donde se encuentra el gta a la carpeta principal yo lo tengo en disco de lo tengo por steam entonces me voy a steam librar y estean maps como gta 5 acá está y me voy a la carpeta de scripts acá y como pueden ver acá está tengo dos mods bueno tengo uno el tick tock code y el otro se borró esto es otro mod pero no por no está desarrollado por keep my life tiene otro creador entonces si no quieren tener ningún tipo de error y yo les recomiendo que eliminen el tick tock code elimínenlo solo eso nada más quizás también tengan el gta interactivo pero de keep my life que es similar a esto también elimínenlo para que no tengan errores una vez eliminado pues nos vamos a la página de keep my life para las personas que no saben qué es keep my life pues básicamente son los creadores de estos complementos esta es su página principal entonces lo que deben de hacer ustedes es registrarse crearse un nombre de usuario y cuando se registran pues inician sesión una vez iniciado sesión pues se encontrarán con esto ave rojo brox line información de autentificación bueno lo que vamos a ocupar para este mod simplemente va a ser el brox line y modificaciones de gta 5 y también si lo están haciendo por primera vez deben de registrar o establecer su nombre de usuario de tick tock en la cuenta en la que le van a ocupar en este caso se van acá que esta es la principal acá deben de introducir su nombre de usuario luego no soy robot y establecer nombre de usuario importante chicos pongan su nombre de usuario de tick tock no el apodo es acá donde muchas personas cometen el mismo error y se hace todo un lío y el otro sería verificación de usuario de tick tock esto es algo secundario también se hace sólo una vez estos dos pasos sólo se realiza una vez gente así que una vez que lo hagan en la siguiente ya no será necesario que le estén haciendo cada vez que ingresen a esta página una vez que ya hayan establecido su nombre de usuario también podrían activar la lista de regalos aunque todavía no lo van a ocupar para este mod porque funciona con cualquier regalo por acá deben de poner un nombre de usuario de una persona que sea de su país y que esté en directo no importa si es de gaming o de batallas simplemente que esté en directo ponen acá el nombre de esa persona no soy robot controlar y de esa forma se activa la lista de regalos es por países y bueno estamos en el menú principal y le damos un clic en brox line para que se descarguen los archivos posiblemente algunas personas ya tienen pero para las personas nuevas le dan un clic en brox line y automáticamente se descarga acá está y luego nos vamos al servidor de disco de kit mal live que está por acá también y acá los va a llevar acá están y por acá buscan la categoría gta tiktok race acá está y nos vamos a tiktok race beta y descargamos este archivo continuar descarga y listo ya tenemos los dos archivos que vamos a ocupar acá tengo el brox line y el tiktok race voy a abrir el brox line que es un archivo excel lo agarro y lo suelto en el escritorio y acá está y ahora voy a irme a la carpeta principal del gta que está por acá voy a borrar bueno y ya lo borré el tiktok code entonces lo traigo por acá voy a abrir el archivo zip acá está selecciono los cuatro archivos y lo paso por acá reemplazar porque ya tenía algunos entonces le doy en reemplazar y listo cierro esto y esto lo voy a minimizar ahora voy a abrir el kit mal live siempre abran el kit mal live como administrador también funciona de manera normal pero a veces hay errores así que yo les recomiendo que siempre lo abran como administrador y acá tenemos la terminal acá vamos a poner el gta guión install espacio code aunque no lo vamos a ocupar en el rey de la colina pero para la activación necesariamente tenemos que poner este comando y presionamos enter me falta puse mal ahora sí y seguramente se añadió la carpeta de code a ver tengo que borrarlo acá está tiktok code lo voy a eliminar y listo ahora me pide comando digo me pide un token ahora lo que acá me está pidiendo es un token voy a poner lo siguiente escriben lo que dice acá gta token entonces acá escribo gta guión token espacio con espacio voy a la página de kit mal live acá está a modificaciones de gta 5 un clic y acá tenemos tres complementos interacción de gta que esta es la primera luego salió el rey de la colina y estas son las caderas de tiktok que dice pronto pero no se sabe cuándo esto todavía no está activado entonces lo que vamos a hacer nosotros es darle click al primero interacción gta y acá vamos a dejarle tal como está no vamos a tocar nada absolutamente nada simplemente nos vamos abajo le damos en no soy robot y generar le damos un clic minimizamos y acá vamos a pegar y enter token guardado y como último comando vamos a poner gs tarc enter y listo acá no sale conexión fallida porque no estamos en directo no primero hay que comenzar el directo y luego poner este comando pero ya con eso es suficiente hasta acá está todo bien voy a abrir el gta y para este tipo de complementos siempre se inicia en modo individual o modo historia que es lo mismo y acá estamos lo voy a poner en pantalla completa pero en modo ventana ya voy a presionar la tecla u es más en el mismo juego me dice presiona la letra u para abrir el menú y presiona h y acá estamos entonces voy a presionar al más tap y voy a minimizar esto esto también voy a abrir el tick tock live y acá estoy lo voy a acomodar a ver está un poco grande centrar otra vez centrar ahí está y primero voy a iniciar el directo siempre inicia en primero el directo emitir live ok ya estoy en directo esto lo voy a acomodar con este comando juan se unen los espectadores a la carrera y con regalos y con regalos y me gustas se mejora el coche también la velocidad voy a volver a la terminal de kit man live y escribo otra vez gs tarc enter y acá me sale a ver conexión establecida acá está conexión start-tech si se fijan y ya no es lo mismo es decir que ya está funcionando el mod para que los espectadores se unan pues deben de escribir este comando que puse no te unes a la carrera join y acá estamos en el juego vamos a presionar h ajustes y a mapa donde están acá estamos y acá podemos poner lo que queramos por ejemplo algo cerca no muy lejos acá ahí siempre deben de marcar esto porque si no lo marcan pues no les va a funcionar ya está marcado y cada vez que termine una carrera pues deben de volver a marcar nuevamente como lo hice no acá sólo falta que las personas se unan con la tecla j se abre la lista con la l acá está con la h perdón y con la j se cierra acá está con la j se abre y se cierra a ver voy a entrar al directo desde mi otra cuenta y voy a escribir a join en minúscula y enter digo enviar y ahí estoy tanito asmr esa llamada amigo que molestoso y como máximo se pueden poner hasta 100 jugadores ahorita sólo estoy yo pero una vez que ya tengan nos no necesariamente deben de ser 100 jugadores hasta si no me equivoco se puede iniciar hasta con uno van a ver voy a presionar j acá hay dos y voy a presionar h ahí está ya está iniciando la carrera y como les dije se puede mejorar la velocidad del coche con regalos o me gustas que esperas supongo que esto es automático no ya debería de estar no tengo que presionar enter y esa llamada amigo ahí está es verdad si se mueve con likes estoy dando likes y si se mueve lo malo es que ahorita no cuento con con monedas y con la tecla l pues se cambia de jugador por ejemplo ulises y a tal como los tal como se ve su nombre de usuario acá voy a poner con mayúscula ulises a caer a mayúscula así y enter no no ulises y ya a ver ulises y ahí está ulises no se mueve porque no está dando likes está inactivo me imagino que para acelerar deben de darle likes los participantes no y si quieren más velocidad pues deben de mandar regalos de eso se trata voy a volver con tanito y ya llegamos vamos a esperar a ulises a ver ahí está acabó la carrera y para realizar otra carrera pues debemos de marcar como les dije nos vamos a mapas y acá podemos marcar a ver algo que esté más cerca ya ahí y presionamos h acá se pueden unir los espectadores con el comando que les había dicho join y bueno acá hay dos presionamos j h otra vez h y ahí inicia la cuenta regresiva espero que todo haya quedado claro con eso acabamos el vídeo acá está comenzando la carrera así que nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho